Con cuidado, ahora yo les pregunto, ¿qué piensan hacer con la plata? Si ganan por lo menos 450.000, ¿qué es lo que llevan acumulado? Es un montón de plata, o sea, por lo menos ya es un montón. La realidad es que los dos somos voluntarios en un centro comunitario hace mucho tiempo, que se puso mucho a las pilas para ayudar a la gente con el tema de la pandemia. Entonces estamos seguros que queremos colaborar con el centro comunitario. Y después otra cosa es que justo antes de que empiece toda esta cuestión, cómo nos cambió todos los planes, nos estábamos por mudar juntos con otro amigo. Un mes antes. Sí, un mes antes estábamos viendo departamentos, bueno, estábamos viendo unas casas de zona oeste para mudarnos. Entonces seguramente también sea para eso, para todas las llaves del alquiler, para todos los muebles, para todo lo que nos interesa. Para completar ese sueño. Nuestro otro amigo Chocho. ¡Es el guinante! ¿Lo vino hoy a acompañar el otro? Sí, no, hoy no vino porque estaba con mucha gente de riesgo cerca. Bueno, sabemos que Inushka tiene 50.000 hasta ahora por lo menos, y eso significa que llevan acumulados 450.000. Tienen que decidir si quieren seguir arriesgando con Inushka o si quieren pasar a otra mamushka y conservar eso. Probabilísticamente... Hay que seguir. Podríamos seguir. Sí, pero... Pero la probabilidad no sabía que íbamos a tener tanta plaza en este momento. Para mí hay que seguir. ¡Ay, no sé, tengo un pálpito! Bueno, dale, tú pálpito. Mirá, hay dos de 50.000. O sea, las posibilidades que tenés es que sea una de 100.000, una de 200.000 o que sea la de 50.000, ¿no es cierto? En ese caso perderían los 450 que llevan hasta ahora. Sería re triste eso. Bueno, tienen el comodín para espiar también, si quieren, pero bueno. Sí, pero el comodín lo estamos de acuerdo en usarlo un poco más adelante porque aunque tenemos un montón de plata, estamos de acuerdo que tenemos que llegar hasta la octava. Y hay dos que indefectiblemente nos pueden tirar a cero. Ay, sí, ojalá que no salgan. Así que vamos a abrir. Vamos a abrir. Voy yo. Vamos. Bueno. Te he perdido. Inushka, te tienen mucho apelo, chicos. Danos algo más. Necesitamos que tengas algo adentro. Vamos, Inushka. ¿Guardás algo más? ¡Ay, tremendo, tremendo! Vamos, chicos. Ahora estamos viendo un ojo de esto. ¿Qué es lo único? ¿No podemos cerrar acá? ¿Qué es lo que creeslo? Tenen 500.000 pesos impresionantes, pero aparte con la confianza que siguen adelante. Yo me hubiera plantado Puerta de Miedo en la anterior. Sí. Y no.